Quiero rescatar realmente lo que ha sido la contribución de las fuerzas nacionales para trabajar en el territorio. En el caso de la provincia del Chaco se han movilizado 1.100 hombres. 888 de las fuerzas federales están hoy. 682 gendarmes, 60 de prefectura, 100 de policía federal, 80 de policía de seguridad aeroportuaria. Y el lunes tuvimos 560 gendarmes y demás fuerzas policiales. El día martes también arribaron 260 gendarmes, con más de 100 camionetas, camiones, autos. Es decir, hemos hecho lo humanamente posible. Y me consta que han hecho lo humanamente posible cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad para atender las demandas. Y obviamente también quiero transmitirles con absoluta sinceridad, uno puede hacerse cargo de los temas y de la responsabilidad que es definitivamente cuestión de su competencia. Pero cada uno tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades emergentes de cada caso. Porque si no, pareciera ser de que todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. Y no es así. Existe una perspectiva de normalización desde el punto de vista de cada una de las provincias.